qué tal cómo están mi gente los saluda su amigo carno bebé les doy la bienvenida a esta increíble sección de curiosidades de bestias prehistóricas en esta ocasión les traigo otro emocionante episodio donde nos sumergiremos en el mundo de las bestias prehistóricas que caminaron por nuestro planeta para descubrir y aprender sobre esta increíble criatura el anquiloterium antes de iniciar los invito a visitar la lista de reproducción de curiosidades bestias prehistóricas donde encontrarán muchos vídeos similares a este pero pónganse cómodos mi gente y respiren profundo que ya nos sumergimos ahora sí comencemos en nuestro mundo han caminado diversas criaturas a través del tiempo pequeñas medianas y grandes animales comunes y algunos inusuales por ejemplo de la criatura que hablaremos hoy conoceremos y aprenderemos todo lo relacionado al anquiloterium el término anquiloterium deriva de la combinación de dos palabras griegas anquilo que significa curvado o dobladura y terium que se traduce como bestia o animal por lo tanto el nombre anquiloterium se refiere a una bestia curvada este nombre puede hacer referencia a alguna característica distintiva del animal como por ejemplo la forma curvada de su cuerpo o la presencia de alguna estructura curvada en su anatomía sin embargo es importante tener en cuenta que la interpretación precisa del significado del nombre puede depender del contexto y las intenciones del científico que lo acuñó el descubrimiento de fósiles de anquiloterium se remonta a principios del siglo 19 los primeros restos fósiles de esta especie fueron encontrados en varias localidades de europa como francia y alemania estos descubrimientos fueron fundamentales para el estudio de la fauna del mioceno en europa y proporcionaron información valiosa sobre la evolución de los mamíferos herbívoros en esa época a lo largo de los años se han realizado numerosas excavaciones y descubrimientos adicionales de fósiles de anquiloterium en diferentes lugares de europa como francia alemania italia y españa estos hallazgos han permitido a los paleontólogos reconstruir la apariencia y el comportamiento de esta antigua criatura y comprender mejor su papel en los ecosistemas pasados hasta el momento se han descrito varias especies dentro del género anquiloterium algunas de las especies conocidas incluyen al anquiloterium genigui esta especie fue descubierta en alemania y vivió durante el mioceno medio se caracterizaba por tener un cuerpo grande y robusto otra especie es el anquiloterium pentelecum esta especie fue encontrada en grecia y también vivió durante el mioceno medio se distingue por sus grandes dimensiones y su robusta estructura corporal es importante tener en cuenta que la clasificación de las especies dentro del género anquiloterium puede estar sujeta a revisiones y cambios a medida que se realizan nuevos descubrimientos y se obtiene más información mi gente hago una breve pausa para pedirles que se suscriban al canal y así que nuestra comunidad siga creciendo además si el vídeo te está gustando regálame un like y si tienes sugerencias y opiniones te invito a escribirlas en la caja de los comentarios por la atención gracias el tamaño de anquiloterium variaba dependiendo de la especie específica y del individuo en cuestión sin embargo en general se estima que el anquiloterium era un mamífero de tamaño mediano a grande en comparación con las especies de mamíferos actuales según los restos fósiles encontrados se estima que anquiloterium podía medir alrededor de dos metros de longitud desde la cabeza hasta la cola y que llegaba a alcanzar una altura en el hombro de aproximadamente 1,5 metros estas estimaciones se basaban en el análisis de huesos y comparaciones con otros mamíferos similares además la reconstrucción del tamaño de un animal extinto se basa en la evidencia fósil disponible y está sujeta a la interpretación de los paleontólogos se cree que anquiloterium era un herbívoro lo que significa que se alimentaba principalmente de materia vegetal a partir de la anatomía de su cráneo y dientes se ha deducido que tenía una dieta basada en la ingestión de plantas fibrosas y de baja calidad nutricional anquiloterium probablemente se alimentaba de hojas ramas brotes y tallos de plantas su mandíbula fuerte y sus dientes adaptados para moler le permitían procesar la vegetación dura y fibrosa que formaba parte de su dieta también se ha sugerido que podría haber consumido frutas y semillas con menor medida pero la mayor parte de su alimentación consistía en materia vegetal fibrosa como herbívoro anquiloterium probablemente pasaba gran parte de su tiempo buscando y forrajeando vegetación en su entorno su adaptación física como su cuello largo y la estructura de sus dientes indican una adaptación para acceder a la vegetación en altura y procesarla eficientemente el anquiloterium habitó durante el período del mioceno hace aproximadamente entre 23 y 5 millones de años en lo que hoy es europa se cree que este mamífero herbívoro habitaba en entornos boscosos y áreas con vegetación densa el hábitat del anquiloterium se caracterizaba por ser una mezcla de bosques praderas y áreas ribereñas estas regiones ofrecían una abundante fuente de alimento en forma de hojas ramas brotes y otros materiales vegetales anquiloterium probablemente se desplazaba a través de estas áreas buscando vegetación para alimentarse su adaptación física como su cuerpo robusto y sus patas cortas sugiere que el anquiloterium era más adecuado para moverse en terrenos boscosos y cerrados en lugar de áreas abiertas esto indica que prefería ambientes con una vegetación densa que le brindara protección y un suministro constante de alimento a diferencia de otras criaturas prehistóricas más conocidas como los dinosaurios o los mamuts el anquiloterium es menos prominente en la cultura popular debido a su naturaleza menos reconocible su presencia en la cultura popular es limitada en comparación con otros animales prehistóricos más icónicos sin embargo el anquiloterium ha aparecido en algunas representaciones y medios relacionados con la paleontología y la vida prehistórica puede encontrarse mencionado en libros documentales y programas de televisión su aparición más reconocida es en caminando entre bestias en el episodio australopithecus en familia y bueno mi gente este vídeo está a punto de extinguirse si les ha gustado ayuden me dejando su like y compartiendo el vídeo con sus amigos además suscríbete y activa la campanita de notificaciones de esa forma estás apoyando mi trabajo y si pasas por mi canal te invito a que veas el resto de mi contenido que seguro te gustará recuerden seguirme en mis redes sociales donde también publico contenido y si gustan escribirme con gusto les contestaré los links están aquí abajo en la descripción les mando un fuerte abrazo de carnotaurus gracias por quedarte hasta el final y ver el vídeo cuídense del meteorito mi gente adiós el vídeo qué Gracias por ver el video.